Bueno, vamos a continuar con Ricardo Moreno y José María Criado, con la ponencia de implantación del grado en lengua de signos y comunidad sorda de la Universidad Rey Juan Carlos, proyecto de desarrollo. Van a realizar la ponencia de manera conjunta los dos. Ricardo Moreno es el coordinador del grado en lengua de signos española, que es el grado, de momento no tenemos otro, con lo cual puede ser muy interesante su experiencia. También dirige la unidad de atención a las personas con discapacidad y de necesidades educativas especiales de la universidad. Dirige también el máster en atención a necesidades educativas especiales en educación infantil y primaria. Es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos y también terapeuta ocupacional. Y por parte de José María Criado, pues destacar que es profesor del grado de lengua de signos española. Es también director, gerente y administrador de la empresa de servicios integrales de lengua de signos. Y forma parte del grupo de expertos de cualificaciones de la familia profesional de servicios socioculturales, que pertenece al Ministerio de Educación y Ciencia. Dirige también el proyecto, la parte española, del proyecto europeo de Spring Design, que es el proyecto de elaborar un diccionario de lengua de signos de diferentes países del mundo. Ricardo, sin más, intentad en la medida de lo posible no ponerme en un compromiso con el tiempo. Ricardo, que intentéis ajustaros al tiempo en la medida de lo posible para que, sobre todo porque vamos, ya antes era positiva, decía que íbamos justos y ahora vamos ya mal. ¿A qué hora quieres que acabemos? Pues son 15 minutos, con lo cual quiero decir que hay cinco. Vale, y como veo que lo de los papelines es más difícil, os voy a sacar la tarjeta roja, que creo que puede ser más eficaz. Venga, Ricardo. Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana. Gracias a CENESE por habernos invitado. Gracias a la red interuniversitaria por habernos… Sale mucho más guapo. Queda mejor en pantalla que yo. Bien, ¿se me oye con claridad? ¿Sí? De acuerdo. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Comienzo ahora. Gracias a CENESE, gracias a la red interuniversitaria por habernos admitido a formar parte del equipo de trabajo. Mi nombre es Ricardo Moreno. No voy a decir nada más. Simplemente, bueno, yo soy un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que desarrolla varias funciones dentro de ella. Y que, pues, bueno, una de ellas consiste en la actualidad en coordinar el grado en lengua de signos española y comunidad sorda, a la que queremos darle un poquito de margen y de marco ahora mismo. La Universidad Rey Juan Carlos cumple 20 años. La creación de este grado coincide con el vigésimo aniversario de la universidad. Es una universidad estructurada en campus. No sé cuántos lo conocerán, pero simplemente que sepan que hay distintos campus por el suroeste de Madrid, en el distrito madrileño de Vicálvaro, y que actualmente, pues, también se ha abierto algunos edificios, como el de la calle Quintana, o se han abierto en Aranjuez, un campus nuevo. Y en la calle Quintana tenemos alojado el grado en lengua de signos española y comunidad sorda. Este grado no surge en la manera habitual que surge una titulación en una universidad. Nosotros somos un equipo de personas que formamos parte del equipo, formamos el equipo de la unidad de atención a personas con discapacidad y necesidades educativas especiales de esta universidad. El equipo es el que aparece aquí en pantalla, que se puede ver que es un equipo multidisciplinar. Y, por tanto, no somos un departamento docente al uso o profesores tradicionales. Somos una mezcla de profesores, investigadores, personal de administración y servicios, todos profesionales del sector y con un alto nivel de motivación hacia el trabajo que realizamos. La universidad cumplía, como digo, 20 años y nosotros, como servicio, cumplíamos 10. A partir de la experiencia acumulada, del trabajo con los intérpretes que forman parte también del equipo, y de los proyectos de investigación, de las carreras docentes que hemos ido realizando, de la atención a los distintos estudiantes con discapacidad auditiva, con sordera, sordoceguera, con baja audición, que forman parte de la comunidad universitaria y de los servicios que hemos venido prestando desde la unidad de atención a personas con discapacidad, pues orientados no solamente a la atención al estudiante universitario, sino al profesor o al personal de administración y servicios que requiere cualquier tipo de intervención que garantice el desempeño eficaz de su trabajo. Y a partir del trabajo realizado con estos estudiantes, de los cuales en estos últimos años hemos tenido cuatro personas usuarias de lengua y signos española, cinco de ellas con sordera completa, 30 estudiantes, hablamos de una universidad con 40.000 estudiantes en la actualidad, de los cuales 317 presentan discapacidad, algún tipo de ellas, y en la que estamos atendiendo desde la unidad a 240 personas que presentan bien discapacidad, bien necesidades educativas específicas, de la índole que sea. A partir de todo esto llega un momento en el que, teniendo en cuenta que nosotros somos promotores del concepto de accesibilidad universal en todos los sentidos, es decir, tanto física, como a la información y comunicación, como a la accesibilidad cognitiva. Desde el punto de vista de nuestro trabajo realizado en torno a la inclusión, a la normalización, a la vida autónoma, al derecho a la autodeterminación, al concepto de cultura sorda, con el que hemos trabajado desde el principio, ya que nosotros defendemos un modelo holístico, explicativo de la diversidad funcional, que va más allá de los modelos que habitualmente se han venido estudiando para explicar los funcionamientos diferentes y la diversidad de funcionamiento, decidimos dar un paso más y, como bien se ve al intérprete que está en los dos sitios a la vez, tiene el don de la ubicuidad, propusimos el grado en lengua de signos española y comunidad sorda, basándonos en un concepto del modelo mixto, es decir, después de haber analizado la estructura de los planes de estudio en Europa y en el resto del mundo, no optamos por un modelo de traducción e interpretación o un modelo centrado en los def-studies, sino en un modelo mixto que nos permita trabajar no solamente esos aspectos de traducción e interpretación, no solamente esos aspectos de comunidad sorda, sino ir un poco más allá y generar profesionales que, además, puedan desarrollar sus tareas investigadoras, que generen conocimiento, que generen investigación. De esta forma, después de tres años de trabajo, dos más callados y uno más públicamente, en el que ya empezamos a contactar y a pedir colaboración más directa a las entidades representativas, tanto de usuarios como de profesionales, tanto a Filse como a Cenelse, a la Confederación, hablando específicamente con CERMI Estatal o con Real Patronato, y a que el actual equipo rectoral nos ha facilitado muchísimo el trabajo, en el sentido de que nosotros, como digo, no somos un equipo docente, no somos un departamento. Esto en la universidad es muy importante y para los que no procedan de la universidad sí creo que es importante dejarlo claro. Cuando se genera un plan de estudios, lo que estamos generando dentro de la universidad es un reparto de poder. Estamos repartiendo créditos. A más créditos en un departamento, más asignaturas en un departamento, más poder. Y, por tanto, en lo que nos movemos al diseñar un plan de estudios, es en el reparto de las estructuras jerárquicas. Nosotros no nos hemos movido por esos principios. Nosotros nos hemos movido desde la convicción de que esta titulación tenía que llevarse a la práctica, de que era una reivindicación de los usuarios y de los profesionales desde hace más de 20 años, en el que muchos compañeros y amigos han estado trabajando de forma infatigable para conseguir llegar a alcanzar la cualificación de grado. Y porque creemos en el derecho a la inclusión, a la autodeterminación, a la vida autónoma, a la normalización, es por lo que hemos apostado por el desarrollo de este grado que, afortunadamente, el equipo rectoral nos ha dejado llevar a la práctica más allá de lo que son los departamentos. Y, por tanto, se ha implantado por el bien de la comunidad universitaria, por el bien del conocimiento y por el bien de la comunidad. Esa es la diferencia fundamental respecto a desarrollar un plan de estudios dentro de un departamento que puede presentar un conjunto de dificultades que nosotros, por suerte, en esta situación no hemos tenido. Y eso nos ha permitido afrontar el desarrollo y poder hacer las cosas un poco a nuestra manera, siempre bajo la guía de los documentos de trabajo que ya se habían elaborado, en los que se habían creado esos documentos de mínimos elaborados por el equipo de trabajo del que CENES se formó parte. Nosotros pedimos asesoramiento y opinión y participación activa, tanto a CENELSE como a FILSE, como a otras entidades que pudieron, y se les ofreció así el documento para que pudieran trabajar sobre ello. Se elaboró, a partir de esa propuesta, la memoria que se presentó a ANECA, se hizo la consulta del Estado actual a nivel nacional e internacional, se les solicitó a todas las entidades que participaron un documento de aval para poder incorporarlo a la memoria explicativa de la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, es la que ha admitido el desarrollo del título de grado. Nosotros, con esa aprobación, empezamos a impartir este curso electivo un grado universitario, estructurado en cuatro años, como he dicho antes, basado en el modelo mixto, y dentro de la rama de ciencias jurídicas y sociales, no de humanidades, en ciencias jurídicas y sociales. Lo que se ha hecho ha sido plantear, por un lado, este grado que está incorporado al campus de Madrid, en Quintana, y, por otro lado, dos dobles grados que se están impartiendo en Alcorcón, junto con el turno de tarde, un doble grado de lengua de signos española y comunidad sorda y trabajo social, y otro doble grado con educación primaria, de manera que, al término de seis años, el estudiante lo que tiene son las dos carreras universitarias. Como decía, se ha implantado en Madrid y en Alcorcón un grupo de mañana y un grupo de tarde. Ahora los dos grupos están cubiertos. Hay 50 estudiantes en cada grupo, más los 10 de los dobles grados. Somos conscientes del problema que implica tener grupos de 50 estudiantes para trabajar asignaturas como lengua de signos española, aplicación de técnicas, ámbitos cuando corresponda, o guía e interpretación de personas sordociegas. Pero también es cierto que, junto a todo esto, lo que hemos conseguido ha sido un documento oficial por parte de la Comunidad de Madrid, donde se aprueba un plan de convalidaciones, que está publicado en la web, en el que se convalidan, por nuestra parte, 90 créditos ECTS. ¿Qué implican 90 créditos? Que de 240 créditos que tiene un plan de estudios de cuatro años, 90 créditos, es decir, un curso y medio, queda convalidado con las asignaturas propias de los intérpretes que proceden del ciclo formativo o que tienen el carnet de intérprete. Porque para nosotros era muy importante que los profesionales tuvieran el rango formativo que tuvieran, pudieran integrarse dentro del grado y que pudieran desarrollar sus estudios y que pudieran ver convalidadas las materias que han estudiado o por las que llevan trabajando muchos años ya. De esta manera, las prácticas, lingüística, lengua y signos española, sistema, aplicación de técnicas, ámbitos, quedan convalidadas automáticamente. ¿Cuál es el problema? Que hablamos de una titulación que se está implantando de forma progresiva, es decir, de año en año, estamos en primero. Esto implica que el estudiante que convalida varias asignaturas solamente va a poder cursar las que se están impartiendo ahora, es decir, ahora mismo seis. No podemos matricular de asignaturas de segundo, puesto que por no tener en ese sentido todavía no tenemos ni docentes. Ahora mismo participan en la docencia, aparte del equipo docente que ya hay, profesores tanto sordos como oyentes, que son los responsables de las asignaturas específicas. Pues en este caso estamos hablando de lengua de signos española 1, que le imparte Gema Píriz, bueno, le imparte Gema Píriz y David Sánchez en turno de mañana y turno de tarde. En lingüística, que tenemos a Saúl Villameriel por la mañana y a Sonia Luque por la tarde, y aplicación de técnicas 1 y aplicación de técnicas 2, que las lleva David Martínez, aplicación de técnicas que las llevan David Martínez y Chema Criado, efectivamente, tanto la 1 como la 2. La estructura del plan de estudios está disponible en la web, pero para que se hagan una idea, lo que se plantea es estudio acerca de antropología social y cultural, de ontología, profesional y legislación, historia de la lengua de signos española, es decir, todo también muy orientado hacia lo que ha sido la comunidad sorda, el desarrollo, cómo la antropología se aplica a la comunidad sorda. Todas las asignaturas están disponibles en la página web, y, por tanto, no voy a consumir tiempo de mi exposición presentándolas. Como decía antes, lo realmente importante aquí es que esas convalidaciones ya han sido admitidas por la Comunidad de Madrid, y, por tanto, aunque la universidad tiene capacidad para poder aplicarlas por sí misma, la Comunidad de Madrid las ha aprobado y, por tanto, están respaldadas. Y, básicamente, lo que quiero dejar claro también, que es uno de los problemas o uno de los miedos que ha podido surgir en muchos profesionales, es qué va a pasar ahora con el grado, qué va a pasar ahora con los que ya estamos titulados. El que está trabajando, está trabajando. Es decir, un graduado no le va a venir a quitar el puesto de trabajo a un profesional con experiencia, y menos ahora mismo. Me van a plantear preguntas, seguramente, relacionadas con las competencias profesionales, como me comentaron el fin de semana pasado, acerca del coste económico que tiene la implantación del grado. El coste económico, evidentemente, lo tiene. Si no es en términos heurísticos, va a ser en términos personales. De hecho, a mí particularmente me supone un incremento de docencia que he asumido para poder garantizar la puesta en marcha del grado. En cuanto al punto de vista económico, implica la contratación de profesores, a pesar de que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene muy restringido el acceso y la contratación de profesorado o de personal de Administración y Servicios en una entidad pública. Lo realmente importante es que con esto hemos conseguido que la Universidad Española esté al mismo nivel que las universidades, tanto europeas como estadounidenses o de América Latina, como le comentaba antes a Concepción Díaz, no pretendemos ser la Universidad de Galaudet, no tiene sentido, pero sí que lo que pretendemos es, por un lado, garantizar que el estudiante sordo pueda convertirse en estudiante universitario sordo, que tenga una carrera en la que se pueda ver representado, independientemente de que tenga otras motivaciones académicas a las que pueda acceder, que esto sirva como llamamiento para animar al estudiante sordo a matricularse en la Universidad Española, puesto que dispone de servicios suficientes como para ver atendidas sus necesidades educativas especiales. Todas las universidades disponen de servicios como el que yo dirijo o como el que organiza estas jornadas, a las que tengo que dar las gracias, además, a mis compañeros de UNIDIS por el trabajo realizado. Y, además, permitir hacer llegar a los intérpretes la idea de que pueden continuar su formación sin que esta formación les tenga que suponer un riesgo adicional. De esta manera, dándole las gracias a Chema Criado por haberme echado una mano en todo esto. Y las gracias a todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, quédate a su disposición a las 13.03. Perfecto. En fin, no tengo palabra, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, José María. Muchas gracias. Gracias. Gracias.